Hola, soy Carlos Telmo y os quiero presentar mi nueva andadura dentro del periódico digital X y Z y en la pasarela X y Z, todo lo que va a pasar en nuestra sociedad. Vamos a estar en contacto y podréis ver mi blog que vuelvo a colgar, mi blog, Temptation.es. Telmo te tienta otra vez. Gracias por ver el video.